Buenos días, presidente, buenos días a todos y a todas, gobernador, secretario. Este es el tramo que le toca al gobierno de la Ciudad de México. Presento esta primera lámina porque cuando llegamos al gobierno esta parte de la obra estaba encargada a una empresa, sin embargo, por diversas razones esta empresa se fue retrasando en la construcción hasta que finalmente se llegó a un acuerdo con la empresa de una terminación anticipada de su contrato y entonces hoy son 11 empresas que están trabajando al mismo tiempo en 25 frentes de obra, que son estas empresas y su programa. ¿Me ayudan con la siguiente? Lo dividimos por las características de la construcción. Hay una parte que son estructuras metálicas, la estación Santa Fe, que está cerca del Centro Comercial Santa Fe, que ya va bastante avanzada, un viaducto mixto tres que se llama, los viaductos se llaman viaducto mixto porque una parte es de concreto y otra parte es de acero y dos celos metálicas que tienen un avance ya importante. Esta parte de la obra, la terminación es en marzo del 2023 y se está realizando en este momento el montaje y la terminación de esta parte de la obra. La otra parte son dos dobles voladizos, se le llama doble voladizo porque está la columna y se fabrica al mismo tiempo de un lado de la columna y del otro con unos carritos que van permitiendo el colado en sitio. Son largos dobles voladizos y hay un avance importante y esta fecha de terminación es en octubre del 2023. Adelante. Por otro lado está un viaducto de dovelas. Este es un viaducto que tiene un proceso de construcción distinto. Estas son las dovelas que están aquí en la fotografía y tiene una lanzadora que tardó mucho tiempo en colocarse, pero ya en este momento está muy avanzada. Comienzan ya en febrero del próximo año a colocarse estas dovelas y ya también tiene un avance del 56 por ciento. Adelante. En general, para que tengan una idea, nos quedan por fabricar los elementos prefabricados 57 de 576, 92 por montar de 576, de las columnas prefabricadas solamente faltan 14 de 228 y el montaje de estas columnas y el montaje de estas columnas solamente faltan 32 de 228 y termina en mayo del 2023. Adelante. Y finalmente, a dónde llega. Lo que corresponde al tramo 3 es de Ocoyoacac a la estación observatorio del metro. En la estación observatorio va a ser la llegada del tren interurbano, ahí también va a ser la llegada de la ampliación de la línea 12, está la línea 1 y posteriormente, en algún momento, si se requiere para otras administraciones, la llegada de la línea 9 del metro. Entonces, la estación observatorio tiene su complejidad porque tiene que tener conectividad la línea 1 del metro. La línea 12, que tiene su extensión, y el tren interurbano. Entonces, no solamente es la estación, sino la comunicación del metro con el interurbano. Esta parte, que es la parte final de la obra, tiene un avance del 59 por ciento y esta es la parte que se terminaría hasta noviembre del 2023 y vamos a ir entregando con tramos a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que se haya coloque la vía y se vaya avanzando en el proyecto electromecánico. Esa es la parte que nos corresponde, presidente.